Lo que sucedió Fue que lo de nosotros un día se murió Puedes tener la otra y sigo siendo yo Te vas a perder si te dejas sola Es que conmigo tú te vas a perder Y no me, a mí te quedé No puedes olvidar lo que ella ve Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Y no me, a mí te quedé No puedes olvidar lo que ella ve Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Y yo me la como tú Su cuerpo me se va pa' su hogar Y es pa' donde me dicen pa' que va a volver Y termina corriendo la del Y tú quieres que te busque en la calle Y metemos un secuestro donde tú seas la única red Lo que tú sientes por él murió, amén En tu mensaje estaba escrito pa' estar a joder la sed Y cada vez que yo a ti te busco Voy con duco En el camino pa' joderte No sé qué te enseño ese truco Mami no es justo Contigo me busco la muerte Y cada vez que yo a ti te busco Voy con duco En el camino pa' joderte No sé qué te enseño ese truco Mami no es justo Contigo me busco la muerte Y mírame, a mí teme, que no puedo olvidarte de aquella vez Y él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Mírame, a mí te cae No puedes olvidar de aquella vez Él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Si ella me pide que la castigue No te pase el cosa mala conmigo Aunque a veces cruzamos lo prohibido Solo quedamos como amigas Si ella te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la shawty Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Tú me dices, así que tú me dices Acuérdala tu bella cara que me avise Pa' que mi cama otra vez te abandice Cuando quieres que te haga lo que ella te dice Si ella te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la shawty Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Mírame, a mí te cae No puedes olvidar de aquella vez Él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Y mírame, a mí teme, que no puedo olvidarte De aquella vez Y él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Yo no quise que fuera un booty call Pero quiero que me llames pecho al medio tramador Anestesia pa'l amor Pero si te deja sola va a pagar por el error Tú quieres acción Pero él no te reta Para tu adicción Para tu adicción Tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Yo sé que flaquea siempre que nos vemos A mí que se dio cuenta del nebulo Él tiene de los que mandan Yo tengo de los que dan Dile que deje la fan Que tú solo eres mi fan Tú quieres acción Pero él no te reta Para tu adicción Tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Mírame A mí te quedé No puedes olvidarte De aquella vez Él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Lo que sucedió Lo que sucedió Fue que lo de nosotros un día se murió Un día se murió Puedes tener la otra Tú y sigo siendo yo Sigo siendo yo Te va a perder Si te dejas sola Yeah Es que conmigo tú estabas tú Mírame A mí te quedé No puedes olvidar De aquella vez Él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Mírame A mí te quedé No puedes olvidar De aquella vez Él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Ni yo Va Flamio 11 El doctor cautiverio Yo lo voy a Lenny Rao D.A.S. Ya Sato niño va Va Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!